Bienvenidos al canal de H&Tutoriales, mi nombre es Tomás Páez y en este video les voy a dar el informe de por qué estoy ausente y es porque estaba estudiando, al final terminé de rendir todo perfecto, no desaprobé ninguna, aprobé toda, estoy muy feliz y estoy abriendo un nuevo canal que es Topps, ya le cambié nombre antes de las Tomás Páez, ahora es el Sr. T y voy a cambiar mi foto ahora y este canal se va a tratar de Topps, bien, mientras subo una foto le voy hablando, ya subí el primer video Bueno, no sé cómo se llama la foto, a ver, acá está la foto, voy a subir el primer video ahora, ya lo terminé de hacer aquí como pueden ver, que es sobre Topps 5 de cómo prevenir el coronavirus, espero que lo apoyen, les voy a dejar el link en la descripción, espero lo vayan a ver y también el link del canal La verdad que estoy muy contento por comenzar un nuevo canal, espero vaya todo bien, está muy complicado, pero muy complicado hacer Topps por el tema de edición, toma mucho tiempo, miren, ahí está la foto, después la voy a ir actualizando Y esta también le voy a cambiar la portada, así que nada, ahora mismo voy a subir el video, espero que le guste, lo apoyen y nos vemos en el próximo video que ya voy a estar subiendo también el video de Black Mesa, lo tengo grabado Pero tengo que editarlo y como le dije, estaba estudiando, no tenía tiempo de nada y hoy me senté en la computadora, me pasé creo que 4 horas, realmente lo sí me doy cuenta Mucho tiempo, así que subo este video y me voy, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!